El amanecer de antiguo ha sido hasta el cerro de la cruz, como podéis observar son preciosas de toda la ciudad, del volcán hoy se ve, había desaparecido y está solito, llevo un buen rato aquí hasta ahora no, ahí está la cruz, el cerro de la cruz fíjate tú que originales eran, no son bonito, bonito, bonito hoy estoy mejor de la barriga pero ya no, bueno, estoy mejor, bastante mejor puedo subir hasta aquí tranquilamente, así que, cosa que ayer le he costado un poquito más he recuperado fuerzas, hidratación y... y ya está Antigua, pues es la catedral eso de allá a fondo no sé qué es fíjate tú en sus calles coloridas con el sol bañándolas el sol... el sol... el sol... el sol...